La pandemia en acción. Esta es la pandemia del siglo XXI. COVID es una cosita pequeña comparado con la real pandemia que tenemos en curso, que es más lenta, que produce muchísima, desde que gana menos plata, que tiene discapacidad precoz, muerte prematura, cáncer, demencia, etcétera, etcétera. Es una ola, un tsunami, imparable. ¿Qué vas a hacer frente al tsunami? Sal corriendo, porque es demasiado para controlarlo. Y la razón de esto es la comida chatarra. 4.250 millones de dólares invertidos en avisaje significa que cada dólar que pones hay dólares que vienen por vender chatarra. Y vender la idea de que tienes una suerte de felicidad, Liz, de dicha chatarra. Si te hacen mentalmente en el inconsciente una idea falsa. Y las ganancias, la inversión es tan gigantesca que financian diabetes, institución nacional del corazón, el CDC. Y una vez que te financian, tienes pues un sesgo. No vas a ser neutro en opinar sobre la industria alimentaria. ¿Qué hacer frente a esta ola? No nos ponemos al frente en medicina un recurso de esa magnitud. Y esto es solamente uno de los prototipos chatarra. Multipliquen esa cifra por 50.